Vengo a cantarte Malverde Estoy agradecido Mis humildes peticiones Todas me las has cumplido Por eso es que aunque me arriesgo Hasta tu altar he venido Con gusto vengo a prenderte Estas doce veladoras Son los meses que trabajo Trabajando a todas horas También te traigo Malverde Una banda con tambora Que vivas que estos Malverde Lo grito por donde quiera Porque me quita el peligro Y traí en mi cartera Le viví bien agradecido Hasta el día en que me muera Yo nunca podré pagarte Los favores que me has hecho Yo nunca podré engañarte Porque he sido bien derecho Siempre ayudo yo a los pobres Así como tú lo has hecho Ya me despido mi santo Pronto vengo nuevamente Voy a terminar un trato Me esperan algunas gentes Protégeme del gobierno Ya ves como son corrientes De las doce veladoras Son por los doce carteles Por cuestiones de terrenos Por cuestiones de terrenos No pueden venir a verte Escucha sus oraciones Mi santo Jesús Malverde